Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a continuar con lo de la taxonomía cladística que ya estábamos viendo. Nos habíamos quedado en los pasos de un estudio sistemático y ahora vamos a continuar con los caracteres. A manera de repaso, ¿qué son los caracteres? Un carácter es cualquier atributo, morfológico, molecular, etológico, ecológico, biogeográfico, etc., que podamos observar en un organismo, cuyas diferentes manifestaciones se denominan estados. Por ejemplo, para el carácter número de manchas, los estados pueden ser dos manchas, cuatro manchas y seis manchas. El carácter es el número de manchas y los estados son cuántas manchas tiene, dos, tres, cuatro manchas, cinco manchas, seis manchas o siete manchas. El número de manchas que tenga el tazón que estamos estudiando. Esto ya lo habíamos visto en vídeos anteriores de este mismo curso de taxonomía, así que vamos a seguir con el nombramiento de los estados en cladística. Existen diferentes términos para referirse a los estados de carácter en cladística. El estado plesiomórfico es aquel que surge primero en el tiempo, ya que se halla o se infiere que se hallaba en el antecesor del grupo en estudio. Tomemos como ejemplo este grupo, un grupo formado por estos cinco tazones. El antecesor común, el antecesor común de todos estos que está aquí en este punto del cladograma, tenía un estado para un carácter específico. Ese estado que contenía el antecesor común se llama estado plesiomórfico. Digamos que para el carácter número de dedos tenía tres dedos. Ese es el estado plesiomórfico, tres dedos. Por el contrario, el estado apomórfico es aquel que surge a partir del estado plesiomorfo o plesiomórfico, que es este que vimos aquí. Es decir, que el estado apomórfico resulta de una transformación del carácter dentro del grupo en estudio. El estado apomórfico es aquel que surge dentro del grupo a partir del estado plesiomórfico. En el ejemplo del número de dedos, el ancestro tenía el estado tres dedos, pero pensemos que el tazón C ahora tiene cuatro dedos. Puede ser que algunos conserven el estado plesiomórfico o plesiomorfo, por ejemplo. Puede ser que este tenga todavía los tres dedos del ancestro común y este también, pero este tiene cuatro dedos. Ya es un estado apomórfico que surge del plesiomórfico. Una simple siomorfía es un estado plesiomórfico presente en dos o más tazones. Esto se da cuando dos o más tazones del grupo tienen todavía el estado plesiomórfico, tres dedos. Una autapomorfía es un estado apomórfico presente en un único tazón. En este caso, una autapomorfía se daría cuando solamente un tazón de este grupo tiene cuatro dedos, que es el estado apomórfico de nuestro ejemplo. Y por último, una sinapomorfía es un estado apomórfico compartido por dos o más tazones. Esto se da cuando el estado apomórfico cuatro dedos no solamente lo tiene un tazón, sino que lo tienen dos tazones o tres tazones. Así de sencillo es como se entenderían estos estados de carácter en cladística. Todavía no hemos visto de manera detallada las partes de un cladograma, pero es muy sencillo de entender. Aquí están todos los tazones. Y aquí está el ancestro común de todos estos tazones. Entonces, a partir de este ancestro común descienden todos estos. Todos estos surgieron por evolución a partir del ancestro común. Donde están las líneas rojas hubo sucesos divisorios. Es decir, que a partir del ancestro común, aquí un conjunto de individuos de la especie del ancestro común dieron origen al tazón A o la especie A y otro grupo de individuos del ancestro común fue evolucionando en otra dirección para posteriormente, a partir de diferentes sucesos divisivos, originar otros tazones, como el tazón B, C, D y E. Así se entiende. Por último, quiero que veamos lo de la homología y la homoplasia. Los caracteres homólogos son caracteres de diferentes organismos que se parecen porque fueron heredados de un antepasado común que también poseía ese carácter. A eso se refiere la homología entre caracteres. Eso se ve en este grupo de aves. Estas seis aves tienen como homología el carácter de las alas porque un antepasado común les heredó las alas a todo este conjunto de aves. Las alas provienen de un antecesor común. Mientras que en los casos en que un carácter se desarrolla independientemente a partir de ancestros diferentes hablamos de homoplasia. Esto es la homoplasia. Cuando un carácter se desarrolla independientemente a partir de ancestros diferentes. Por ejemplo, si comparamos las alas de las aves con las alas de los murciélagos nos daremos cuenta de que pueden ser estructuras parecidas o de que pueden tener la misma función. Pueden estar adaptadas ambas para volar. Sin embargo, las alas de las aves provienen de un antecesor de ellas y las alas de este murciélago provienen de otro antecesor. El antecesor que heredó las alas al murciélago no es el mismo que el antecesor que heredó las alas a las aves. Por eso, ambas estructuras, las alas de las aves y las alas de los murciélagos es un ejemplo claro de la homoplasia. Pero dentro de la homoplasia hay otros conceptos que tenemos que tener en cuenta. Estos caracteres homoplásicos, según provengan del mismo o de diferentes estados se consideran paralelismos o convergencias, respectivamente. Paralelismos es cuando ambos caracteres homoplásicos provienen del mismo estado en diferentes antecesores, evidentemente. Y la convergencia es cuando ambos caracteres provienen de diferentes estados. Y ya por último, ya dejando a los caracteres homólogos y a la homoplasia de lado quiero comentarles el tema de las reversiones. Puede ocurrir que una de las inapomorfías de un grupo se pierda en uno de los descendientes, que entonces posee el estado plesiomórfico. Cuando el estado apomórfico se pierde en uno de los tazones de un grupo y vuelve a tener el estado plesiomórfico, eso se llama reversión. Hasta aquí llegaremos en este video, si te gustó dale like, suscríbete a mi canal, después ya vamos a seguir con cómo determinar estados plesiomórficos y apomórficos. Así que no te lo pierdas, nos vemos en la próxima.